El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que el gobierno de los Estados Unidos busca impedir que una misión de observadores electorales de las Naciones Unidas llegue a Venezuela para las elecciones del próximo 20 de mayo. Yo tengo muy buena información de que por debajo, en los órganos burocráticos de la Secretaría General de Naciones Unidas, hay una operación dirigida por el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos para que no se envíe una delegación de observación a Venezuela. Maduro habló en la Plaza Bolívar de Caracas durante un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela en el que recibió el carnet de la agrupación política oficialista. Cuando ellos dicen América para los americanos, es que nosotros tenemos que ser para ellos. Esos tiempos se acabaron. A la doctrina monro de América para los americanos, desde Caracas decimos nosotros tenemos nuestro escudo, nuestra bandera y nuestra espada en Bolívar y decimos ¡América libre del imperialismo! El pasado lunes, la Comisión de Política Exterior del Parlamento Venezolano, de mayoría opositora, pidió a Naciones Unidas no valar un sufragio que la mayoría del antichavismo considera un fraude. En el Acuerdo de Garantías Electorales, firmado por varios candidatos a los comicios del 20 de mayo, se aprobó solicitar a las Naciones Unidas que conforme una delegación de observación electoral para las elecciones. Sin embargo, esta posibilidad es rechazada por la principal coalición opositora. Con información de la Oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.